A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Los pueblos han sido sabios en el momento de distinguir a sus gobernantes. Hubo reyes llamados el Hermoso o el Gorbo y hubo otros apodados el Flaco o el Idiota. Cuando se mira la vida de cada uno de estos personajes, se descubre que los apodos les calzaban a la perfección a ellos y a los que en otras geografías fueron llamados el Furioso o el Glotón e inclusive otros conocidos como el Loco o el Bueno. Entre los reyes que la historia recuerda con gratitud, hubo uno llamado Alfonso X, que en la España medieval de las diferentes culturas decidió apoyar y proteger todas las formas del conocimiento. Alfonso X, como rey de Castilla, generó una cultura de síntesis entre judíos, cristianos y musulmanes y creó la primera universidad internacional de traductores. Allí, en Toledo, los intelectuales más destacados de las diferentes religiones encontraron un espacio de respeto y crecimiento, una atmósfera donde lo importante era la ciencia. Alfonso X, que estaba naciendo un día como hoy, 23 de noviembre de 1221, impulsó el conocimiento de los idiomas y la matemática, de la música, la palabra y el ajedrez, y el pueblo decidió llamarlo, con justicia, el sabio. Alfonso X, el sabio, desde la distancia que en el tiempo marcan tantos siglos, nos recuerda que más que las creencias individuales de las supersticiones, podremos unirnos alrededor de las verdades universales de la ciencia. Las principales noticias del día Titulares Postulantes a jueces nacionales repitieron examen entre dudas de observadores internacionales. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social devuelve dos ternas para superintendentes enviadas por Lazo. Anteproyectos deberán volver a anticipo por el proyecto del voto telemático. Los editoriales serán de Roberto Aguilar. Lazo no se pacta con corruptos. Santiago Basave, Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano. La Alianza del Desgobierno. Rafael Hoyarte, en Transición Permanente. Noticias del Día Postulantes a jueces nacionales repitieron examen entre dudas de observadores internacionales. Un total de 102 postulantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia se presentaron el 21 de noviembre del 2023 a culminar el examen optativo en el que se evaluaron sus competencias conductuales, informó el Consejo de la Judicatura. El acto tuvo lugar en el Complejo Judicial Norte en Quito como una forma de garantizar el derecho a la igualdad de condiciones de todos los postulantes, adujo el director general del Consejo de la Judicatura, David Guzmán. El examen optativo se aplicó cuatro días después de que, debido a incompatibilidades técnicas del sistema, varios postulantes no pudieron completar el examen de confianza, reconoció el organismo. El pleno del Consejo de la Judicatura resolvió dar a todas las personas que participan en el concurso la posibilidad de culminar la prueba, lo que generó dudas en una comitiva de observadores internacionales. Coloca un manto de duda muy fuerte sobre el proceso, la opacidad de esto, porque se presta incluso para pensar que algunas personas podrían repetir la prueba porque, por ejemplo, podrían haber tenido malos resultados y tendrían una segunda posibilidad de tener buenos resultados, dijo Jaime Arellano, uno de los observadores. Los expertos internacionales que observan este concurso fueron recibidos por el pleno de la Judicatura y también mostraron su preocupación por los integrantes del comité que evaluará a los futuros jueces y por qué no se publica la información de los concursantes. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social devolvió dos ternas para superintendentes enviadas por Lazo. A menos de un día de que Guillermo Lazo Mendoza deje la presidencia de la República, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió devolverle las ternas para la designación de dos autoridades de las superintendencias de competencia económica y de economía popular y solidaria, cuyos titulares cumplieron sus cinco años en funciones. El primer mandatario envió el 1 de noviembre una terna para la designación del titular de la Superintendencia de Competencia Económica, antes llamada de Control del Poder de Mercado, pero este 22 de noviembre de 2023, por unanimidad de los siete consejeros presentes, se resolvió devolverla. Según un informe jurídico, no era viable avanzar con la elección de esta autoridad de la terna enviada por Lazo porque el último reglamento vigente para proceder fue expedido por el extinto Consejo de Participación Ciudadana de Transición. El mismo argumento se acogió para la devolución de la terna de la autoridad de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que también se aprobó por unanimidad. El organismo decidió conformar mesas técnicas con personal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que elaboren nuevos reglamentos para elegir a estas dos autoridades que contemplan etapas como la revisión de requisitos, la impugnación ciudadana y el último, que es la designación. Una vez que el Consejo apruebe las normativas, podría solicitar las ternas, en este caso al presidente entrante, Daniel Novoa Asín. Antroproyectos deberá volver anticipo por el proyecto del voto telemático. El Consejo Nacional Electoral CNE resolvió dar por terminado unilateralmente el contrato con la empresa Antroproyectos SC, que se encargó del fallido proyecto de voto telemático para los ecuatorianos en el exterior. La resolución de terminación unilateral se firmó el 13 de octubre. De acuerdo con los documentos disponibles en el portal de compras públicas, en cuatro ocasiones se intentó dejar los documentos en la oficina de la empresa, sin que nadie salga a recibirlos. De acuerdo con el informe final sobre el contrato del voto telemático, Antroproyectos deberá devolver 407.859 dólares, que corresponden al monto del anticipo entregado por el Consejo Nacional Electoral, más una multa de 29.651 dólares. Según el informe, no se ha evidenciado el real cumplimiento del contrato, dado que el sistema de votación telemática presentó fallas el día de las elecciones en las zonas electorales de las circunscripciones especiales del exterior, privando de esta manera a los ciudadanos empadronados en el exterior el ejercicio del derecho al sufragio. Tras la falla del voto telemático, el CNE resolvió declarar la nulidad de las elecciones en el exterior para asambleístas, por lo que en la segunda vuelta la votación fue presencial. En Radio Sucesos estuvo Daniel Legarda, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, para hablar sobre el proceso de transición de la gestión ministerial. Escuchemos qué es lo que dijo. Listo, hemos tenido un proceso importante de transición, como es debido, debido a que estos son temas justamente de Estado, con ocho o más reuniones en las que se ha participado, se ha dado toda la información para que pueda haber total transparencia, continuidad en aquello que tiene que haber continuidad, seguramente contrastes y ajustes en algunos temas, pero por sobre todas las cosas creo que vale la pena mencionar que desde esta cartera de Estado, una cartera amplia con su nombre, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, hay importantes resultados e hitos para el país que quedan como, a mí no me gustaría decir que solamente como un legado, sino como decisiones correctas que son políticas de Estado porque van a trascender. Si bien ha habido un acierto en decisiones tomadas dentro de esta administración, con el liderazgo del presidente, con un equipo técnico de primera en el ministerio, estos son temas de Estado que deben continuar. Muchos de ellos, estoy seguro, continuarán la siguiente administración, pero que deben tener continuidad incluso más allá de eso, porque finalmente los beneficiarios, en este caso, es el sector productivo del país. El presidente ayer presenta su libro 900 días, y entre los capítulos que él destaca es este tema del más de Ecuador en el mundo, y esto fue un tema en el que tuvo o que ha tenido mucho que ver el Ministerio de Comercio Exterior. ¿Cómo se puede decir que hay más de Ecuador en el mundo ahora, que se acabe el gobierno del presidente Lazo? ¿Qué se deja en este tema? Milton, es muy importante, y esto ha sido parte de la estrategia de competitividad. Al mejorar el acceso de nuestros productos a los mercados internacionales, mejoramos la competitividad. Una cifra para que la ciudadanía que nos escucha pueda ver la magnitud del cambio estructural que estamos dejando. Al día de hoy, con los acuerdos comerciales que tenemos, es decir, con el acuerdo con la Unión Europea, con los de la Comunidad Andina, algunos más en la región latinoamericana, y el EFTA, tenemos una cifra de que el 38% de nuestras exportaciones no petroleras que se envían a los diferentes países del mundo, tiene preferencias tarancelarias, es decir, compite en mejores condiciones. Eso es menos de 4 de cada 10 dólares que se exportan en bienes no petroleros. Hay un amplio 62% que no tiene esa preferencia, o que compite en desigualdad de condiciones. Con los acuerdos comerciales que nosotros estamos dejando firmados, que son China, Costa Rica y Corea del Sur, ese 38% va a pasar al 61%. Esto es un cambio estructural y muy positivo para el país. Es la agenda comercial más ambiciosa que el país ha tenido, y positiva que el país ha tenido, desde su ingreso a la Organización Mundial de Comercio en 1996. El siguiente hito fue la Unión Europea, en el año 2017 cuando entró en vigencia, 16-17 que se negoció, y sin duda alguna este va a ser el segundo mayor, por la magnitud de lo que representa en eso. Pero no solamente esos acuerdos que quedan firmados, ya me he referido a China, Costa Rica y Corea del Sur, sino que también se ha hecho una gestión importante para poder encaminar otras negociaciones que ya quedan en manos de la siguiente administración. El caso del acuerdo comercial con Canadá, hemos tenido una excelente conversación, y estas están por iniciar en marzo, luego de que haya una no objeción del gabinete canadiense, que ya lo tenemos conversado, de alguna forma nos han mencionado, y podrá iniciar en el mes de marzo. Esta es excelente noticia. El mercado canadiense es como un mini Estados Unidos, con alto poder adquisitivo, muy interesante para varios sectores. Anunciamos la semana anterior también la firma del memorando de entendimiento para el lanzamiento de la negociación con República Dominicana. Es un mercado interesante para nuestro país, una economía más o menos similar en tamaño, que tiene mucho potencial para nuestras manufacturas. En el caso de Panamá, está caminando también las conversaciones. Estamos en pleno proceso de intercambio de información y setear el cronograma. Y tenemos también el caso de los Estados Unidos, que aunque no es en estricto sentido un acuerdo comercial, a pesar de que el presidente Lazo, desde el primer día de la administración, ha buscado tener un acuerdo, negociar un acuerdo con este país, por decisión del Congreso de los Estados Unidos, no se ha tenido autorización de nuevos acuerdos comerciales, no solo por Ecuador, sino por el mundo en general. Sin embargo, en las iniciativas que se han establecido con este país, hay una que tomó más fuerza, que es la Ley de Desarrollo e Innovación de Ecuador, por sus siglas en inglés, que básicamente lo que permitiría es que Ecuador pueda acceder a preferencias arancelarias para el mercado norteamericano. ¿Esa ley de en qué estado queda? Esa ley también queda con bastante avance. De hecho, la anterior semana también se ha dado una excelente noticia en ese sentido, desde nuestra embajada en Estados Unidos y en trabajo conjunto que ha sido llevado a cabo con el Ministerio de Producción, Cancillería, y sobre todo con el empuje del sector productivo privado. Como ustedes saben, en Estados Unidos es un sistema bicameral, hay el Senado y hay el Congreso. Un proyecto de ley necesita pasar por las dos cámaras. Ya en junio teníamos que el proceso, la ley DEA, pasó por el Senado y había sido presentado en Comité de Relaciones Internacionales y posteriormente en Finanzas que necesita aprobar presupuesto. Pero necesitaba ser presentado también en el Congreso, en la Cámara Baja. La anterior semana hemos tenido la noticia de que ya ha sido presentado o introducida al Comité de Relaciones Internacionales del Congreso, de la Cámara Baja. Esto es una excelente noticia porque es un hito más de cara a la discusión que tiene que haber para la aprobación de esta ley. Con todo esto, como mencionaba, los acuerdos comerciales que quedan encaminados, los de Estados Unidos, inclusive México, porque sigue abierto ese diálogo y otros que se puedan ya después hacer. Pero con esos diálogos que quedan encaminados, ese 61% al que me referí, 38% hoy, 61% con los acuerdos firmados de cobertura de preferencias a las exportaciones no petroleras, podría llegar hasta el 86%. La experta en temas de comunicación, Carolina Ávila, estuvo en Radio Sucesos para hablar sobre el escenario político para el próximo gobierno. Veamos la nota. Un político puede decir misa, si es que quiere, ¿no? El tema es si le podremos creer o no. Y eso es justamente la introducción a un capítulo de un libro que está entrando ya a producción en imprenta de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es un compendio de varias ponencias que estábamos dando en ese entonces, todavía a mediados de este año, en los que hacíamos algunas reflexiones en materia de comunicación política y en mi caso fue justamente un análisis sobre la crisis de credibilidad que en mi criterio tiene el presidente saliente en este minuto ya, Guillermo Lazo, que es el resultado de golpes permanentes recurrentes a su reputación, ¿no? La ilustración que utilizo para poder comprender un poco más este efecto es un cuento infantil, una fábula de la del Pedrito, pastor de ovejas, que está bromeando a los vecinos llamando a un lobo inexistente hasta cuando en verdad existe este lobo y los vecinos ya no le creen. Perder la reputación, perder la credibilidad a fuerza de pulso, como fue el caso me parece de estos 900 días de gobierno de Guillermo Lazo es lo que le está pasando factura desde hace algún tiempo atrás ya, porque cuando él dice es que le ha faltado comunicación, es que nos ha faltado comunicar la gestión, no creo yo que sea tanto esa variable, no ha tenido mal los gestores de comunicación en la Secretaría, él lo que ha tenido ha sido una gestión que a sí mismo se ha tenido que contradecir, más de una vez ha dado un discurso que luego le ha tenido que retirar o que inclusive una entrevista, una versión a Carlos Vera, otra versión a Milton Pérez, recordamos muy bien de qué estamos hablando, entonces si el mismo presidente no está estableciendo la verdad, como él mismo lo dice en el documental de hace un par de días atrás, él se volvió preso de sus propias versiones, que ahora por supuesto reconoce que prefiere vivir en libertad, ¿quién puede estar en contra de esa idea? Y quizás él mismo da fe de lo que es vivir preso cuando no se dice la verdad, ¿no? Ahora, yo creo que a un presidente en las condiciones en las que está Guillermo Lazo, que es ya la salida, le corresponde en derecho tener la posibilidad de dar su versión, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha pasado en estos últimos días y creo que la secretaria Reyes hace un esfuerzo enorme, quizás en las condiciones más difíciles de lo que yo recuerdo, quizás cercano a estas condiciones podría ser tanto Lenín Moreno como, no sé, Yamil Maguad, pero Maguad estuvo derrocado, entonces, alguien que tuvo que salir podría haber sido Moreno, pero son condiciones muy duras de salida porque tienen una desaprobación muy grande, una credibilidad muy baja y, a pesar de eso, veo que los secretarios de comunicación, como en el caso de Reyes, Wendy Reyes, hacen un esfuerzo para que la gente pueda escuchar la parte de la historia que quieren contar estos mandatarios hablando de Guillermo Lazo y que, digamos, les asiste el derecho. ¿Por qué? Porque obviamente son parte de la construcción de esa historia, que les creamos, eso es otra cuestión, ¿no? Así es, bueno, como dice Carolina Avila Nieto, puedes decir Misa, pero otra cosa es que la ciudadanía les crea, pero también hay un hecho, ¿no?, que el primer mandatario saliente, Guillermo Lazo, menciona que, bueno, en su gestión hubo crecimiento económico, incremento del empleo y que dejó un mejor país, pero parece a veces que el presidente saliente vivía en una burbujita, ¿no?, como que no palpaba mucho la realidad. Entonces, allí quizás viene eso que quizás se convence de una verdad que él realmente la cree, pero que no evidencia lo que pasa en el país. Ahí, por ejemplo, el lenguaje con adjetivos es lo que le perjudica. Distinto es, por ejemplo, decir, estas son las cifras con las que recibí y estas son las cifras con las que dejo. Entonces, cuando hablamos a partir de datos, hechos, ¿no es cierto?, es mucho más fácil. Ahora, ¿qué es un mejor país? Eso le dejo a los ciudadanos evaluar, ¿no? Para mí, un mejor país es A, B y C, pero entonces, ahí es distinto porque es más respetuoso con la evaluación que haga la ciudadanía. Hay otros exmandatarios que les he escuchado decir será la historia quien me evalúe, ¿no? Entonces, son formas distintas de decir cómo me voy, pero que sea el mismo mandatario quien tajantemente diga esto es un mejor país, claro, da la referencia de esa burbuja que, por supuesto, como usted, buena parte de los ecuatorianos va a estar de acuerdo porque no es lo que está viviendo en el día a día. En el programa Impacto Informativo, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, habló sobre el fin del gobierno de Guillermo Lazo. Escuchemos lo que dijo. Y me atrevo a empezar cuestionando la autoría del texto. Quisiera que efectivamente se confirme que el señor Guillermo Lazo redactó las más de 400 páginas que se han presentado el día de hoy. ojalá no sea como se escucha por ahí el resultado de pedir a los ministerios y a sus equipos cercanos a través de la Secretaría de Comunicación la elaboración de informes que después fueron editados y adaptados a este libro porque con ese nivel de deshonestidad intelectual podríamos entonces simplemente decir que es la cereza del pastel de una persona que se autoengañó durante todo este tiempo y que le presenta al país su gobierno como el mejor de los últimos tiempos. Lo dice efectivamente en el libro en lo poco que he logrado leer en estas últimas horas que me llegó uno de sus ejemplares digitales y creo que pues en definitiva la ciudadanía debe además tener acceso a esta obra que se ha pagado con recursos de los ecuatorianos que no deberían ni siquiera tener como tienen la contraportada derechos reservados de autoría cuando hay recursos públicos de por medio y que es el tiempo y la ciudadanía la que juzgue su contenido. Lo cierto es que estamos a menos de 48 horas de que el gobierno cambie y además de hacer una evaluación de lo que ha sido este periodo a cargo de Guillermo Lazo deberíamos también empezar a preocuparnos por los silencios y la falta de definiciones de lo que sería el gobierno entrante y su gabinete veamos veamos qué ocurre en las próximas horas. Pero poniéndonos ahogados del diablo todo gobierno que termina debe hacer un informe de actividad de todo lo que se hizo de todo lo que logró Guillermo Lazo no ha cumplido con eso. Bueno partamos por lo que significa cumplir un plan de gobierno que se inscribió junto a su candidatura en 2020 recordarás tú 2021 y que en definitiva tenía muchas cosas que no se han completado podríamos hablar pues de los millones de empleos se decía recordarás tú que se iban a crear dos millones de empleos no se han creado la estadística presentada por el propio INEC en la materia ha sido bastante diferente a la que se esperaba no se diga lo que implica el desarrollo de vivienda para los ecuatorianos que se hablaba de cientos de miles y parece ser que ni siquiera llegamos a las decenas de miles no se diga algunos otros aspectos que afortunadamente ni siquiera se han incluido en el libro como los de la lucha efectiva contra la corrupción recordarás tú que cuando Guillermo Lazo estuvo en campaña e incluso quiso acceder al poder nos decía que iba a finalmente concretar pues esta comisión internacional de expertos que asista a las instituciones ecuatorianas en hasta la recuperación de los recursos que nos ha robado y ya en la práctica pues más bien terminó simplemente creando una secretaría de las mismas que en su momento creó Rafael Correa o Lenín Moreno así es que esto por enumerar algunos puntos nada más el anuncio del libro ha servido para explicar por qué no pactó con el correísmo por qué optó por la muerte cruzada de hecho en palabras mayores Lazo ha dicho que el libro está dedicado a ellos para que dejen de hablar perdejadas es decir calificó a sus detractores hasta de zánganos y pues creo que debería utilizar la terminología adecuada en especial cuando ha buscado excusas para justificar su inoperancia la falta de concreción de resultados como echarle la culpa a la asamblea nacional ese órgano que estuvo ausente durante casi seis meses o incluso un poco más y que nos mostró que su gobierno en cuanto a la gestión ejecutiva no difirió mucho entre tener asamblea o no tenerla ¿no? así es que de nuevo creo que hay mucho de qué hablar y en este caso pues simplemente invitar a la ciudadanía a que se descargue el libro si es que no lo adquieren físico y la adquisición no es económica sino adquisición de un ejemplar que me imagino los repartirán en los ministerios o en el acto de posesión del nuevo presidente yo no sé qué van a hacer pero al menos en formato digital estas poco más de cuatrocientas cincuenta páginas están disponibles para que las leamos y saquemos nuestras propias conclusiones ¿no? tenemos el día de hoy la presencia de Iván Ortiz el ex vicepresidente de AMCHAN la cámara ecuatoriana americana y vamos a hablar porque se viene desarrollando y avanza el trámite de lo que es la ley IDEA es un proyecto de ley que ahora se encuentra en la cámara de representantes en el congreso de los Estados Unidos de América Iván bienvenido ¿cómo está? ¿cómo ha pasado? muchas gracias David un gusto estar aquí bueno ¿cómo avanza esto? tengo entendido que el pasado 14 de noviembre es decir hace aproximadamente una semana por parte de la congresista republicana María Elvira Salazar y junto con el congresista demócrata Adriano Espaillat presentaron el proyecto de ley IDEA ante la cámara de representantes del congreso de los Estados Unidos de América contémosle a la gente iniciemos por ahí ¿qué es este proyecto de ley IDEA? gracias David por la pregunta y la invitación nuevamente efectivamente este proyecto de ley lo que pretende David es incluirle al Ecuador dentro de un esquema de preferencias arancelarias que los Estados Unidos ya otorga a los países del Caribe y lo que significa es una reducción de los aranceles para cerca del 99% de las exportaciones no tradicionales del Ecuador hacia Estados Unidos es decir productos que pagaban o que pagan un arancel actualmente con la aprobación de esta ley ya no pagarán esos aranceles cuando decimos no tradicionales ¿a cuáles nos estamos refiriendo? ¿cuáles son los tradicionales? petróleo básicamente petróleo básicamente el resto que puede ser tradicional el banano el camarón todo eso ¿entrarían dentro de esta ley? sí efectivamente productos como brócoli que pagan cerca de 15% de arancel pagarían 0% las rosas ecuatorianas que pagan cerca del 7% de arancel pagarían 0% lo cual ayuda muchísimo a la competitividad de los productos ecuatorianos para que ingresen al mercado de Estados Unidos hay que recordar que el Ecuador es el único país de la cuenca del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos y eso deja nuestros productos en una desventaja competitiva en el momento de ingresar a los Estados Unidos ya que Colombia Perú todos los países centroamericanos tienen este tipo de preferencias de arancelarias y esto hace que sus productos sean más competitivos en el mercado entonces esto este proyecto de ley nos pondría a la par del resto de países y obviamente con las derivaciones que esto resulta en más exportaciones diversificación de oferta exportable y la consecuencia en mayor empleo para el Ecuador correcto este proyecto de ley y idea es único para el Ecuador o es el Ecuador más otras naciones que se sumarían a ese otro acuerdo que ya existe sobre todo con los países centroamericanos no efectivamente el proyecto de ley es exclusivo al Ecuador lo que lo que implica es bastante corto puntual es incluyase al Ecuador dentro de este esquema de preferencias del Caribe y lo importante David es que la cobertura de este proyecto de ley es de cerca de 6 mil tipos de productos el Ecuador actualmente exporta hacia Estados Unidos alrededor de 1200 a 1300 tipos de productos es decir que no solamente se beneficia lo actual sino también hay una perspectiva de desarrollo de emprendimientos derivaciones de innovación de productos que a su vez va a generar un dinamismo y empleo que es lo que más se necesita actualmente correcto en qué momento nació esta iniciativa de parte de qué sector nació esta iniciativa de pedir que a Ecuador también se le incluya dentro de los beneficios en este caso arancelarios básicamente David esto ha sido un esfuerzo concentrado en un empuje del sector privado como tal apoyado fundamentalmente y fuertemente que reconocer por la embajada del Ecuador en los Estados Unidos que está en Washington pero ha sido un constante visitas de conseguir apoyos en congresistas de transmitir la necesidad que tiene el Ecuador actualmente para coadyuvar a reducir esos índices de inseguridad reducir los flujos de migración con más empleo y empleo sostenible que lo vincula el comercio internacional hemos explicado a estos congresistas en su momento en el Senado que fue la primera parte o el primer paso de la presentación de este proyecto de ley en marzo de este año y ahora pues se complementa la fórmula con la presentación en la Cámara de Representantes esperamos que ya comience a procesarse dentro del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes para que pase esas fases de aprobación y que esto pueda convertirse en realidad un panorama de noticias para su estatura intelectual Editorial Lazo no se pacta con corruptos Roberto Aguilar el expreso último acto oficial de Guillermo Lazo en Carondelet gobernadores y ministros embajadores y empresarios periodistas y rectores universitarios se reunieron en el gran salón de banquetes con sus tres magníficas arañas de cristal para asistir a la presentación del tan anunciado libro en el que el presidente de la república cuenta las experiencias o esa era la expectativa creada de sus dos años y medio de ejercicio del poder los pesados ejemplares de 900 días democracia y resultados tapadura 462 páginas de papel cuché de 120 gramos impresas a todo color y salpicadas de cuadros mapas fotografías y una cantidad desproporcionada de subtítulos con el sonriente rostro de su autor silueteado sobre una bandera tricolor en la portada se disponían bien alineados sobre una mesa adentro pantallas gigantes con la misma imagen y una tarima montada para la tertulia sobre la que el presidente desarrolló un aburrido acto de rendición de cuentas matizado por un puñado de intensas declaraciones políticas salvo que el presidente decida sorprender al país a última hora que siempre es una posibilidad 900 días democracia y resultados es la última decepción de su gobierno no se encuentra en él nada de lo que se espera del libro de un presidente sobre su periodo de gobierno no hay aquí una reflexión sobre la política ni una memoria sobre la experiencia humana del ejercicio del poder ni una lectura sobre las circunstancias que rodearon su gestión ni una visión del país nada sino datos en bruto el libro es ni más ni menos un informe de labores como los que tantos otros organismos del estado editan por decenas que van a parar a las bodegas y que nadie lee porque son ilegibles que Guillermo Lazo lo firme en calidad de autor es una desproporción es evidente que él no escribió esa parrafada de información administrativa y seca compilada por sus ministerios el discurso de 40 minutos que pronunció el mandatario reprodujo ese contenido datos fríos encadenados uno tras otro información estadística contenida en el libro incluida aquella poco confiable por provenir de un ministro de economía que sigue pecando de optimismo en sus proyecciones para el año 2023 cifras y más cifras cuántas casas cuántos hospitales cuántos millones en crédito cuántas ambulancias qué programas en beneficio de qué pobladores cuánta inversión en las fuerzas armadas mención aparte merecieron las vacunas contra el COVID capítulo de su gobierno en el cual se explayó con justificado orgullo y que marcó dijo el nivel de su eficiencia en resumen una olvidable rendición de cuentas pero hubo también momentos pocos de rara intensidad política de críticas a sus opositores y mensajes más o menos velados más o menos abiertos a su sucesor Daniel Loboa justificó el decreto de la muerte cruzada como la única salida que le dejaron para mantener firmes nuestros pilares republicanos y subsistir como país arremetió sin nombrarlos contra Rafael Correa y Jaime Nebot actores políticos del nuevo siglo y otros que el Ecuador arrastra como un grillete desde hace 40 años que nadie se atreva a sentarse en su sillón perfumado y se jactó de no haber pactado con esos personajes olvidando que si no lo hizo no fue porque le faltaran ganas de hecho lo hizo y después se arrepintió pero sobre este punto la necesidad de no pactar con autoritarios y corruptos que tienen en sus filas a gente relacionada con el crimen internacional desarrolló una larga arenga que todos los presentes entendieron estaba dirigida al presidente electo Daniel Loboa terminó con una indirecta dirigida a las empresas de producción de contenidos digitales gran ejército de jóvenes que conocen la tecnología y pueden destruir vidas porque les pagan por ello prerrogativas de un presidente hablar por alusiones y ser entendido perfectamente Roberto Aguilar El Expreso Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano La Alianza del Desgobierno Artículo de Santiago Basave publicado en Primicias Plenamente previsibles eran los acuerdos legislativos entre los fieles seguidores de Correa y Nebot ya lo hicieron en la cesada Asamblea Nacional y no había motivos para que ahora se den cambios así eligieron rápidamente al presidente y a la gran mayoría de integrantes del Consejo de Administración Legislativa e integraron las comisiones ¿Cuánta eficiencia? Lo hecho hecho está y es en aras de garantizar al país un escenario de gobernabilidad Esa es la narrativa que el maridaje intenta posicionar sin embargo si se hurga un poquito más allá de lo superficial la aparente coalición no es más que una forma de reflejar exactamente lo contrario de lo que sus integrantes dicen En efecto el conocido pacto Revolución Ciudadana Partido Social Cristiano es la forma más nítida de observar que la vida política del país va rumbo al abismo y que la gobernabilidad será lo que menos presente esté tanto en la legislatura como en la relación de los asambleístas con el gobierno nacional En lo dicho no hay intención de desdeñar los acuerdos de cara a la distribución del poder político Ese ejercicio no sólo es saludable sino que es parte con natural de la vida democrática de un país Únicamente en las dictaduras uno sólo se lleva el pastel completo Lo que sí resulta llamativo si algo sigue llamando la atención en el país es que la entrega de espacios legislativos sea el antecedente de los acuerdos y no su consecuencia Dicho de otro modo para que funcione una alianza que apoye el buen manejo del aparato estatal se requieren cercanías mínimas en términos ideológicos y fruto de aquello viene el reparto de responsabilidades Acá en el pacto Revolución Ciudadana Partido Social Cristiano eso no existe No existe simple y llanamente porque ambas organizaciones tienen visiones de la vida bien distintas en la mayoría de temas y eso torna inviable establecer una agenda de prioridades nacionales Pruebas al canto Para la Revolución Ciudadana la tabla de consumo de drogas debe mantenerse por diversas razones mientras que para el Partido Social Cristiano ahí está el foco de las adicciones y el posterior incremento de la inseguridad Los Revolución Ciudadana despacharon la base de manta mientras que los del Partido Social Cristiano abogan por su retorno En lo tributario Revolución Ciudadana considera que la carga impositiva es útil al país y el Partido Social Cristiano aboga por reducir al máximo la presencia de impuestos En Revolución Ciudadana el rol del Estado es clave En el Partido Social Cristiano el aparato estatal debe ocupar un espacio minoritario en la vida social del país Para la Revolución Ciudadana las relaciones con Estados Unidos no son prioritarias mientras que para el Partido Social Cristiano ahí está el principal socio estratégico del país Revolución Ciudadana va por más y Partido Social Cristiano por mi ley Para la Revolución Ciudadana la visión del populismo es positiva pues permite vincular al gobernante con la población El Partido Social Cristiano señala que el fenómeno populista desalienta la vida institucional de los países Revolución Ciudadana se opone a la flexibilización perdón laboral El Partido Social Cristiano insiste en que esa es la vía para alentar al sistema económico En lo más simple Revolución Ciudadana se autodefine como una organización de izquierda Partido Social Cristiano se posiciona a la derecha La lista de diferencias va mucho más allá pero por ahorro de tiempo al lector aquí se interrumpe Si tan distintos son el plano ideológico Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano entonces los acuerdos irán por cuestiones coyunturales y particularistas en las que en ocasiones tendrán coincidencia y en otras no Dado que para cualquier tema se requiere que la Asamblea Nacional opere en lo formal la alianza empieza y termine en la elección de autoridades En lo demás serán vínculos temporales entre Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano o de cualquiera de ellos con otras fuerzas políticas Eso no es apoyar a la gobernabilidad del país y mucho menos tornar un ambiente favorable al presidente de turno Todo lo contrario la incertidumbre cambiará y cuando el señor Novoa necesite apoyo legislativo se dará cuenta de que su participación en el acuerdo entre Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano no le servirá de mucho Tendrá que negociar voto a voto cualquier proyecto de ley que intente aprobar Tendrá que negociar voto a voto cualquier intento de fiscalización de la Asamblea Nacional Ojalá el gobierno haya asumido con claridad que no es importante para el Pacto Revolución Ciudadana Partido Social Cristiano por lo que si bien hoy esa alianza ha dado sus votos para que la bancada oficialista obtenga representación en el CAL esa misma mayoría mañana puede hacer tambalear al jefe de Estado A medida que se acerque el proceso electoral del 2025 esta posibilidad tomará forma Solo es cuestión de tiempo Artículo de Santiago Basave publicado en Primicias En Transición Permanente Rafael Ollarte El Expreso Cuando Ecuador se separó de Colombia no lo hizo con carácter irreversible sino para establecerla como República Confederada junto con Nueva Granada y Venezuela como establecía la Constitución de 1830 Esa Confederación no vio la luz y la secesión se hizo definitiva en la Carta de 1835 Rumbo al Bicentenario la transición no ha concluido lo que se refleja en las 20 constituciones que nos han pretendido regir por ello cada cierto tiempo se habla de consultas y de referendos para reformar la Constitución o para retornar a una anterior cosa nada novedosa pues se practicó con harta frecuencia en el siglo pasado En 1935 el jefe supremo Federico Páez terminó con la vigencia de la Constitución de 1929 y puso en vigor la de 1906 la que mantuvo el general Enríquez Gallo al encargarse del mando supremo en 1937 La Constitución de 1946 mantuvo su vigor hasta su reemplazo por la de 1967 pero esta duró muy poco al declararse dictador Velasco Ibarra retomó la de 1946 quien la hizo regir en todo lo que no se oponga a los fines de la transformación política como antes lo hizo la Junta del 63 Lo mismo hizo en 1972 el general Rodríguez Lara con la carta de 1945 al igual que el Consejo de Gobierno en 1976 Hacer constituciones reformarlas una y otra vez volviendo al pasado sin saber siquiera que se lo está haciendo o retomar constituciones pretéritas es parte de nuestra historia modificar las normas con conocimiento de causas sin adivinanzas y sin tratar al país como un tubo de ensayo eso es cosa distinta respetarlas eso si sería algo realmente novedoso el jueves se posesionará Daniel Loboa con el fin de concluir el periodo de Guillermo Lazo hasta el 24 de mayo de 2025 por ello se escuchan voces que lo llaman a ser un presidente de transición si leemos nuestra historia hay varios de esos sin incluir a vicepresidentes que subrogaron al titular como lo fue el muy capaz Gustavo Novoa y el casi inadvertido Alfredo Palacio viendo hacia atrás Fabián Alarcón Otto Aros de Mena Clemente Yorobi Mariano Suárez Julio Moreno Andrés Felicísimo Córdoba Manuel Borrero y un muy largo etcétera el presidente Novoa debe ser eso un jefe de estado consciente de que debe ejercer el poder de mejor modo donde el tiempo no está a su favor frente a premiantes necesidades ni interino ni presidente candidato si lo hace bien la elección de 2025 se le dará por añadidura sin buscarla si no ya hay varios en la fila como de costumbre Rafael Ollarte El Expreso Noticias Internacionales Joe Biden pide fondos adicionales para frenar el tráfico de fentanilo El presidente Joe Biden exhortó este martes al Congreso para que apruebe más fondos y endurezca las leyes para ayudar a bloquear el tráfico de fentanilo en Estados Unidos desde la frontera sur con México lugar donde su producción a menudo se finaliza Tomaremos esa medida para ayudar a limitar la distribución de pastillas comprimidas y cerrar las lagunas que existen ahora para todos los envíos pequeños Esto luego de que Biden afirmó que se lograron avances importantes contra esta droga mortal durante su reunión con el líder chino Xi Jinping así como con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ampliando la cooperación policial y el intercambio de inteligencia Como resultado de nuestra reciente diplomacia China ya ha tomado medidas para cerrar empresas que se dedican al comercio ilícito de precursores químicos y no vamos a confiar simplemente cuando esto haya sucedido tendremos que verificarlo El Departamento de Justicia anunció el mes pasado ocho acusaciones contra empresas y nacionales chinos mientras las autoridades estadounidenses desmantelaron esta semana una masiva red de distribución de fentanilo que se extendía desde California hasta Washington D.C. El fentanilo es la mayor amenaza para los estadounidenses hoy en día está devastando a familias en todo nuestro país y matando a estadounidenses en todos los ámbitos de la vida y es la principal causa de muerte hoy en Estados Unidos en personas entre 18 y 45 años Jacopo Luzzi Voz de América Washington Corea del Norte coloca en el espacio su primer satélite espía militar Corea del Norte anuncia que ha logrado poner en órbita un satélite espía militar después de dos fracasos anteriores El secretario general de la ONU Antonio Guterres ha condenado el lanzamiento Estados Unidos ha indicado que se trata de una violación descarada de las sanciones de la ONU que podría desestabilizar la región Por su parte Corea del Sur ha respondido suspendiendo parcialmente un acuerdo militar de 2018 destinado a reducir las tensiones militares en la península coreana Sostiene Sostiene que aunque el propósito sea lanzar un satélite artificial si se utiliza tecnología de misiles balísticos se trata de una violación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU Israel y Hamas acuerdan una tregua de cuatro días intercambiar rehenes por presos y la entrada de ayuda Israel y Hamas han cerrado un acuerdo de tregua de cuatro días que podrían prorrogarse el acuerdo prevé la liberación de 50 mujeres y niños rehenes en la franja de Gaza a cambio de la puesta en libertad de 150 mujeres y niños palestinos detenidos en cárceles israelíes Netanyahu sin embargo advierte que la tregua no supone el fin de la guerra que ha causado una grave crisis humanitaria y más de 14.000 palestinos muertos en Gaza ¡Suscríbete! El acuerdo también implica la entrada gasa de ayuda humanitaria, suministros médicos y combustible. Según la prensa israelí entrarían entre 100 y 300 camiones y el cese temporal de hostilidades comenzará el jueves. El gobierno de Netanyahu ha estado sometido a una creciente presión de las familias de los rehenes para priorizar su liberación. Esta pausa llega además después de semanas de presiones cada vez mayores de la comunidad internacional y de llamamientos de organizaciones como Naciones Unidas para detener los incesantes ataques de Israel. Zelensky reclama apoyo militar y aboga por avanzar en la solicitud de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Más de 10.000 civiles han muerto en Ucrania desde que comenzara la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022. Son datos de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Cerca de la mitad de las muertes recientes se han producido lejos del frente. La ONU, que cuenta con observadores en el país, señala que esperaba que la cifra real fuera significativamente mayor, ya que el trabajo de corroboración continúa. Las últimas autoridades políticas en viajar a Kiev han sido el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de Moldavia, Maya Sandu. Ante ambos, Volodymyr Zelensky subrayó que Ucrania sigue dependiendo del apoyo militar. Además, el presidente ucraniano presiona para que se avance en la solicitud de adhesión de Ucrania a la Unión Europea y está atento a la cumbre de diciembre de la UE en busca de indicios positivos. El fin de semana se cumplió el décimo aniversario de las protestas del Euromaidán, conocidas como parte de la Revolución de la Dignidad. Mientras Ucrania recordaba la fecha y honraba la memoria de los fallecidos, el presidente Zelensky recordó a la UE que los ucranianos de entonces perdieron la vida defendiendo su derecho a tener un futuro europeo. Mientras Ucrania recordaba la fecha y honraba la memoria de los fallecidos, el presidente Zelensky recordó a la UE que los ucranianos de la UE. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida y todas las tardes de lunes a viernes desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavole, básquet, box, lucha libre, cachascan, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término Arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito, deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en un millón de habitantes, que están en contacto diario con el Canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal, y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite, de lunes a viernes, cuatro horas diarias, de diversos eventos y novedades deportivas. El ecuavole, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascan, gimnasia olímpica, pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted, y como nunca antes, en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación, con la importancia que nosotros le damos. El ecuavole es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavole, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra. Esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Los primeros pasos para este programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.